En estos cuatro años que lleva así, ya se metió el perro. ¡Que venga Canavaro! ¡Que venga Rafa Márquez a quitarle el balón porque este alebrije tiene el completo control de la silueta! ¡Ole! 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 ¡Feliz que alguien lo agarre! Señor productor, desconectanos. Desconéctanos, señor productor. Gracias por ver el video.